Nos conocimos una noche Una noche muy especial para los dos Todo empezó como un juego Con palabras que se llevaba el viento Pero se convirtió en un gran sentimiento Qué triste es amar, qué triste es saber Que la distancia nos hace sufrir Nos hace extrañar y brotar lágrimas Pero no soporto ya esta soledad No soporto ya vivir lejos de ti Necesito mi amor Tenerte junto a mí Porque eres para mí La razón de mi existir Eres para mí La razón de mi vivir Eres para mí Como el aire que respiro Sin ti no sé vivir No Fue muy hermoso nuestro sueño Con ternura, caricias y besos Llegó un gran sentimiento Pero se convirtió en un gran sentimiento Pero se convirtió en un gran sentimiento Recuérdame 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 Qué triste es amar, qué triste es saber que la distancia Nos hace sufrir, nos hace extrañar y brotar lágrimas Pero no soporto ya esta soledad, no soporto ya vivir lejos de ti Necesito mi amor, tenerte junto a mí y ya no sufrir más Porque eres para mí, la razón de mi existir Eres para mí, la razón de mi vivir Eres para mí, como el aire que respiro, sin ti no sé vivir Eres para mí, la razón de mi vivir